No ¡PALA GARDONES! ¡PALA GARDONES! ¡PALA GARDONES! ¡PALA GARDONES! ¡PALA GARDONES! ¡Que hola canales! ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este programa tan hermoso, genial, políticamente indecoroso Palagardones. ¿Cómo están? Vamos a presentar a nuestros panelistas en este nuevo debate que vamos a tener el día de hoy. Primeramente vamos a empezar por las edades de la misma edad de razas GUL tenemos a Waldo. Hola carnales, ¿cómo están? Siempre el bullying para más guapo, como todo el tiempo, pero aquí andamos carnales, mucho gusto de estar con ustedes. Este Balagardones episodio especial de El Exodia se mete los dedos en el pedorro. Vamos a presentar a El Exodia, el panelista de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, políticamente sensual. Incorrecto. Exodia, incorrectamente sensual. No hombre, vale madre, porque no ven a uno fin y recatado y lo atacan, pero bueno, chicas madre. Pues un saludo a la gente que nos ve, a los Balagardones que nos ven, aquí estamos de nuevo, espero que les guste y antes que se me vuelva a olvidar, antes que se me olvide, tienen que suscribirse al canal de Balagardones porque queremos ser un chingo, cabrón, así que ahí les quiero compartir, por favor. Denle un pinchiclic. Vienen muchas dinámicas, ahí regalitos, vienen cosas chilas y se tienen que suscribir, denle like, estamos chingando y todo lo demás. Por cierto Exodia, una persona fan tuya que está muy, que es muy fanática tuya, quiere que le mande un saludo, saludos es tu, que se lo mandes tu precisamente, con cierta personita que te agarraste en el YouTube. ¿Quién es? Ah, qué pinche vergüenza, güey. ¿Quién, güey? A nuestra amiga Ethel, que se llama Ethel. Ah, eh, 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 quedamos que ya no íbamos a tocar el punto, pero bueno, Ethel. Nomás dijo que le mandara saludos, nomás dijo que le mandaras. Le mandamos un saludo a Ethel y, sí, y disculpe por estar escribiendo ahí que quería tener acceso a zonas no aptas, ¿verdad? Pero yo, yo no pensé que, que, que fuera una dama, así que le pego una disculpa. Ahí está la pinche foto, pendejo, ¿qué no ves? Muchas, muchas gracias. No la veo, güey, no traía las antiparras, porque no veo, tengo la vista pornográfica, acuérdate, veo pura verga, güey. Y a todos nuestros seguidores, mándenos saludos, porque vamos a estarlos poniendo aquí, vamos a hablar de chancharitas y demás, para divertirnos de sacar. Mira, si se portan, mira, mira, mira Azúcar, si se portan bien y se suscriben, ahí Azúcar trae una idea, y capaz si me dejo ir la greña a Obregón, pasar una tarde ahí cotorreando con la palomía, como chingada madre, no. Sí, carnal, les hagan el paro, suscríbanse aquí al canal, aquí en la parte de abajo, ahí se suscríbanse ahí, ahí mero, que onda, hagan el paro, queremos ser un chingo, y la neta, yo sé que sí podemos hacerlo, ¿no? Bueno, a lo que te truje, chencha, Azúcaras, Exodia, ¿qué les pareció la reglita nueva de Pestilens, cabrón? No, 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 el disco, el disco ya lo escuché completo de Pestilens, es una obra maestra de estos señores, nunca cambian, valen chorros, no me sé el nombre de las canciones, pero está el disco que no le pide nada a nadie, buen disco, trae buen arte, trae buena música, el disco se llama Aedion, Aedion, así es, entonces, recomendadísimo, de hecho, si alguien por ahí vende disquetes y sedetes, yo necesito comprar ese original, pero lo quiero tener en mi colección. Ah, huevo, no, esos pinches holandeses jamás decepcionan, cabrón, otro pedo, tocan cabroncísimo, y está muy, muy chingón, la neta, muy chingón, uno de los discos esperados para este 2018, ¿no? Sí, 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 ¿qué rolita te gustó, Waldo? A mí, pues, la de Multidimensional está chingón, y me gustó, tiene un nombre cortito, fíjate, no recuerdo, pero la de Multidimensional me gustó un chingo, aquí la tengo, verás, pero, ¿qué dijo el baboso? La de, la de, la de, la de Oversoul, me gustó también un chingo, la de Oversoul, chingón, 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 yo me quedo con la de Multidimensional, la primera que escuché y como que sí me, me, me latió mal chingón. Comentaba que era, que era de, de, de los discos más esperados del 2018, junto con el, el del Judas Priest, loco, ahí viene, está el Judas Priest, puta madre, pinche Judas Prieto, es la pinche mata andando, wey, esos amigos, los amo. Esta rola de Lightning Strike, no mames, wey, está bien chingona, wey, neta, wey, el Judas es la onda. Ese, ese es un ejemplo, a ver, cabrones, ese es un ejemplo de que los señores ya están mayores y hacen buen metal. Y tú no. Por eso, cuando la pinche raza se burla de los viejos que escuchamos metal, ¿cómo me cagan porque? No saben ni qué pedo, wey. Porque no tiene nada que ver el pellejo, pues, exactamente, eso es, es una forma de vivir, es otro rollo, pero bueno, ahí lo dejamos. No, sí, y, por cierto, un saludote al mayor fan de Judas Priest de Ciudad Obregón, Sonora, el buen, el buen Omar Ortiz, un abrazote, carnal, ahí viene, ahí viene Judas a premiarte nuevamente con, con estas bonitas melodías, ¿no? Tan chingona. Uno, tres mil orgasmos, te lo mara de escucharla. No, macizo, wey. Es una bolita nueva, no chingona, no lo culpo. Qué cosa tan hermosa en Judas Priest, qué bárbaro. Pero, ¿saben qué? Ya hablando de discos, no me toca a toda madre, hay una buena noticia, ya en México están, ya están haciendo más festivales de música de nivel internacional y en Tijuana, me da la sorpresa, que están haciendo uno que se llama Fronterizo Fest, que chingón, no, wey. Y que nuestro amigo, y como nuestro amigo Zuccar sabe de las bandas ahí, que él nos dé la información. Es decir, digo, las bandas que están confirmadas, Megadeth, Scorpon, Scorpions. Scorpon, esa está muy buena. Scorpon, Scorpons. He estado tomando esta madre. Scorpon. Échale la culpa a lo que tomas, Scorpon. ¿Sabes qué decir? Dark Straits, Legacy, Deadly Apples y Here Comes the Kraken. Y por ahí me dijeron que probablemente venga también, ni nada más ni nada menos, que ¿Quién, Waldo? ¡Él es el ayer! ¡Uh! Probablemente. Dicen por ahí los rumores que podría estar en el festival si estuviera. ¡Wow! ¡Oh, mamá! Por cierto que supuestamente están en su gira de despedida junto con Lamo God, Antrax, Testament y nada más, ¿Quién más? Ah, y Vegemoth, y Vegemoth también, ¿eh? Y Vegemoth también. A mí me gustaría que en la gira de despedida, en lugar que se despide es Legend, se fuera mucho a la verga, Lamo God, pinche banda pedorra. ¡Vete a la verga, puto! ¡Uy, ya quisiera hasta la verga, no, hombre! ¡Pinche bandón, güey! ¡Vale madre esa mierda! ¡No, estás loco tú! ¡Venga a tu madre, esa pinche banda de bingolín! ¡Tú qué, tú, ya es pura pinche cagada, la verga, por eso! ¡No, no, 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 ya es todo bueno que estén cagando arriba de mí! ¡Yo también digo que vale verga y vale verga! ¡No sirve de cuchillero! ¡Si tú a todos dices que vale verga! ¡Tú también es la pinche onda! ¡Tú también es la onda! ¡Tú también sí es la onda, eh! ¡No, sí, pero Lamo God también es la onda, güey! ¡No mames, güey! ¡Pinche bandón, güey! ¡No, güey! ¡Vale pa' pura verga! ¡Estás bien! ¡Bueno, hablando de grupos que dividen, que dividen masas, que no a todos les gusta! ¡Sí, Dimo Borgui va a sacar un nuevo disco! ¡Mira, eh, mira! ¡Es lo que te digo! ¡Ya! ¡Ese pinche cochinero también, Dimo Borgui! ¡Qué es eso! ¡Todavía existen! ¡El Dimo, el Dimo tuvo su disco chingón! ¡Es gente que le gusta, está chingón! Entonces, ah, bueno, entonces, en este caso, si vamos a hablar de lo que le gusta a la gente, pues vamos a hablar de la pinche rola esa que anduvieron sonando en internet. ¡Movimiento naranja! ¡Esa! ¡Esa verga también! ¡No se va a hacer! ¡Esta chila la rola! ¡Esta chila la rola! ¡Esta chila la rola, dice, este pinche estarpento de humano! ¡Mira, cabrón, ni digas nada! ¡Ahí andaba, nada más que andaba sin máscara! ¡No seas un mamonio! ¡Exodia! ¡Ya me callo, ¿o qué? ¡Mande, qué pedo! ¡Exodia! ¡Está, está, está bueno! ¡Nomás te voy a hacer una pregunta! ¡Está nuevo! ¡Está nuevo! ¡Está bueno el nuevo disco de Bader! ¡Juta Bader! ¡Era pinche maldad! De hecho, Bader está rankeada entre las... Dentro de mis cinco bandas favoritas del mundo mundial, así que el disco de Empire lo saqué de barbas por el asunto de los... del video que hicimos de los mejores discos del 2017, pero la verdad está de otro pinche nivel. Bader, 100% de... ¡Escuchen el nuevo disco de Bader! ¡Brincolina en la verga! ¡Está bien chingón, brincolina! A ver, Exodia, ¿para ti qué es una banda brincolina? Te hice una pregunta, Exodia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para ti qué es una banda brincolina? Una banda brincolina es una banda como Lama of Gatwin. ¡Vete! ¡Esa chingona! ¡No, no! ¡Bicha explicación científica! ¡Esa chingona! Esa es una banda brincolina, así como también los que van a estar en el fronterizo, fesos de Hillcom de Kraken. Ahí vienen las galletas, esos son brincolines. ¡Están chingonas, brincolinas! ¡Ah, qué chingón va a estar eso! Sí, están chingones, dije. O sea, están... ¡Dije! ¡Dije! No, bueno, pues, está bien, está bien. Todos son buenos, está bien. Son muy buenos. Hay para todos, padre. Hay para todos, padre. Bueno, bueno, ya que andan en ese rollo. Oye. ¿Eh? ¿Vijiste que ibas a sacar este álbum nuevo de Vigimod o quién más? Sí, mons. Espera para el 2018 un álbum nuevo de Vigimod y de Skeleton Witch. Así que prepárense, porque están chingonas esas dos banditas. Muy chingonas. Me vale verga lo que diga el pinche Xodia. Ay, no voy a dormir a la pinche modificación. Cambiando un poco de tema, cambiando un poquito de tema, mira, ¿qué les pareció el tráiler nuevo de Pacific Rim? Ah, qué bonito, qué bonito. Se me hizo muy chingón. O sea, es entretenido hasta las madres el tráiler. O sea, no te van a dar una película ni para los Oscars, ni te van a dar una película con una trama genial, pero visualmente se ve bien divertido el pinche tráiler. Oye, Zucaras. Oye, Zucaras, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú puedes pensar que el tráiler esté más bueno que la película? Sí. Normalmente eso pasa, güey. Pero vamos a esperar a la película, ¿no? No, no. Los pinches tráileres te pones lo mejor de la película, padre, normalmente. Hijo de la chica. Pero, o sea, ¿a poco no es bien divertido? Pones como 10 tráileres, güey. Los pones a verde. Y es la onda, güey. Te entretienes media hora, güey. No, pelar. Te pones a la película y te pones unas pinches pelúquulas que son un bodorrio, pero bueno, un bodrío, pues, no un bodorrio. Un bodorrio, como acá, porque el novio y la novia. Hijo de la chingada. Oye, por cierto, hablando de... Ya necesitas subirle la dosis al medicamento controlado, trajes los cinco chuecos, dijeros puras pendejadas. Pues es que no mames. Están viendo la pura pinche Rosa de Guadalupe. No chingues. Vieron la de Fox y la de Mary. Yo no veo esa pinche mierda a la verga de Rosa de Guadalupe. Que chinguen sus madres, que ven eso también. Bueno, bueno, está bien, está bien. La de Fox y la, ¿ya la viste, Guadalupe? ¿Cuál? La de Fox y la, la de Netflix. Sí, güey, ya la vi. No me gustó mucho la animación, güey. La animación no me gustó mucho. La historia está curadilla. Está emocionante. Pero la neta que la animazón, yo pensé que iba a estar mucho mejor la chile. ¿La quemazón? ¿Queman algo? Animación, animación animal. Oye, mi estimado Exodia, ¿y tú qué otras cosas nos puedes contar culturalmente? Algo de películas, de música. Va a salir con su pendejada de los lancheros picudos. Esa madre va a saber. No, no, ey, ey. Ya que le moviste, no quería hablar, pero ya le moviste. Quiero que sepan que a partir del primero de enero, los hijos de la chingada le están subiendo, le subieron a la pinche gasolina todos los días cinco centavos. Y como somos muy pendejos, no nos dimos cuenta. Pasaron unos días y como nadie le hizo de pedo, porque somos muy pendejos, ahora le están subiendo todos los días 15 centavos. Así que ya no sé ni qué decir, chinguen su madre, los que ponen los precios de las gasolinas, coman verga. Que chinguen a su madre. Neta, güey. Neta, qué. Me tienen bien pinche cocido. ¿Y qué puede ser uno? ¿Y qué puede ser uno? Lo único que podemos hacer es que en las próximas elecciones tumbarlos a la verga. ¿Y por qué vamos a votar? ¿Qué he dicho? Tú por nadie, porque tú estás en contra de todo, pero yo tengo aún el menos peor. Nada más ya va a gobernar. Oye, va a votar, pues ya sabes quién, dice. ¿Vas a votar, pues ya sabes quién? ¿Vas a votar, pues ya sabes quién? No, no, yo te voy a decir una cosa. Todas las pinche bolas del político, todas las pinche bolas de políticos, son las pinche bolas de lacras poderosas. Pero ahora que nos roben otros, que no nos roben los mismos, porque aparte que nos roban, nos tildan de pendejos. O sea que nos roben poquito. Para mí este cabrón tenía el ukelele, güey, en la rolita del movimiento naranja. No me la peguen. ¡El ex obvia naranja! Compañeros que nos están viendo a través de Balagardones, un par de ciudadanos que saben verga lo que quieren. Por eso México está como está, vean a la pinche cara. Se están riendo de nosotros. Así que adelante, hasta la victoria. ¡Hasta la victoria, hermano! Si no te gusta lo que digo, ¡andate! ¡Andate! Hay que oír las propuestas de la gente. ¡Qué propuestas! Zúcaras, qué pinches propuestas. Son las mismas pinches mentiras de todo el tiempo, güey. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es lo único que te puedes basar, güey. ¿En qué más te basas? En nada, güey. No hay en qué basarte ya, güey. O sea, no... ¿Qué es lo que pasa entonces? ¡Alarquía! Sí, o sea, te llevaron a una... Te orillaron a tal cosa de que ya no sabes en qué, güey. Fíjate, te orillaron a tal cosa que lo que dice aquí el compañero... Perdón a la gente que está jodida, pero el exodia, dice que me roben poquito. O sea, ya, o sea, no hay pedo. Méteme el... Méteme el dedo. Méteme el dedo, pero poquito. O sea, ¿sí me entiendes? Vayan y chinguen a su madre. ¡Vayan a que chinguen a su madre! ¡La verga ya es con ustedes! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Adiós!